Amo mi país y cada vez que me convocan, allí estoy, listo para defenderla. La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos, unidos siempre, divididos, jamás. Este 6 de junio, tú estás convocado a votar por un Perú, por un país en democracia, en libertad, unido y en paz. Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos, logramos grandes cosas. Ahora hay un discurso que nos pretende dividir, diferenciando entre ricos, pobres, cholos, blancos y negros. Cuando necesitamos es unirnos más que nunca para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y para todas. Un Perú donde se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso este 6 de junio es importante votar sin rencores, sin odio, unidos por un mismo objetivo. Un Perú que siga creciendo para que todos lo disfrutemos por igual, en democracia y en paz. Desde que llegué al Perú, no dejo escuchar frases que nos dividen entre peruanos. En el fútbol pudimos conseguir muchos objetivos que llevábamos muchos años sin obtener. Yo vengo desde abajo y con mucho sacrificio. Quiero un país libre y un país en paz para mis hijos. Por eso este 6 de junio vota por un país libre y un país en paz. No al comunismo. Ponte la camiseta Perú. Para nosotros, la bandera es algo querido. Cuando está arriba, significa que ganamos. Para el país, es igualito. Cuando estaba en medio de la violencia, la bandera estaba abajo. Era un país sin sueños. Ahora tenemos paz y no podemos perderla. Voto por la paz. Arriba tu bandera. Hola a todos. Sé que muchas personas han estado esperando estas declaraciones. Hoy hablaré como peruano. Hoy hablaré como tú. Hablaré por única vez sobre esta coyuntura política. Quería iniciar mencionando que se están utilizando algunas imágenes falsas de mi persona y sacando de contexto unas declaraciones que di sobre discriminación en el año 2018 que absolutamente tienen nada que ver con mi posición actual en la política de nuestro país. Y durante todos estos años, nunca sentí a un Perú tan temeroso como en esta ocasión por las elecciones. Personalmente yo y creo que muchas personas no confiamos en ningún político o política. Y menos en nuestro país. Y nuestra historia nos ha enseñado a que no puedes poner las manos al fuego por nadie. Aclaro que a mí nadie me paga ni por hacer campaña, ni por hablar bien de uno, ni por hablar mal de uno, ni del otro. Gracias a Dios tengo un trabajo, una familia. O sea, muchos dirán la frase célebre que dicen todos y dirán y seguirán diciendo zapatero tu zapato, dedícate a jugar y ya, que eso es para lo que sirves. Pero no, yo soy un peruano más, un peruano con libertad de expresión. Soy un peruano que quiere su país, que quiere lo mejor para su país, que quiere un mejor Perú. Y me veo responsable de tomar una postura en esta situación. Luego de informarme y de hacer mi propia evaluación, yo obviamente voto por la democracia y voto por la libertad. Y yo ya lo tenía muy contemplado desde antes de que salgan muchas imágenes falsas. Con este mensaje, yo no busco ni convencer a nadie. Todos son libres de tomar la decisión que creamos conveniente. Solo les pido que voten responsablemente y que se informen. Yo no soy comunista, voto por la democracia. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.